Esta lucha no debe concluir con una marcha, sino con el triunfo rotundo de la clase trabajadora y de los sindicatos universitarios. Fuera el mal gobierno de la Universidad Michoacana y fuera Medardo Serna, clamó airado el dirigente del Sindicato Único de Empleados, Eduardo Tenaflores, durante el mítin que sostuvieron junto al Sindicato de Profesores de la institución Nicolaita y al que se sumaron los líderes sindicales de los gremios adheridos al Frente Cívico-Social y que encabeza la Ciencia. Desde el templete y entre los poco más de 6.500 manifestantes, entre sueumistas y espumistas, Tenaflores expetó que el saludo fraterno entre sindicalizados que hoy se concretó sea un saludo que alcance a llegar hasta donde se encontrase el rector, pues lograron la unidad sindical y abarrotar las calles en protesta y en comunión para la defensa de sus conquistas laborales. El líder sueumista fue contundente al recordar al Nicolaita Eli de Gortari, quien afirmaba que universidad o muerte, porque dijo estamos dispuestos hasta ese sacrificio con la finalidad de lograr defender los contratos colectivos y las conquistas históricas. Y es que acusó que el rector Medardo Cerna González ha querido arrollar a los sindicatos y en muchas ocasiones quitarles sus conquistas. Teresa de la Torre, Respuesta.